A un saludo bien grande para el Foro de Univisión que me están grabando un beso bien grande de Baja Foro. Gracias a ustedes, a ustedes que me mantengo en divina. Ay, viva, gracias. A una persona que desde España, señores, lo conozco, en Cuba, por supuesto, era mi asistente en Cuba en todos los conciertos. Era Vladimir, se llama así como tú. Una persona maravillosa, como ser humano, pero aparte como productor y como jefe de escena, era increíble, increíble. Y eran como mi brazo izquierdo. Y sí, porque el derecho lo tenía comprometido. Entonces, él está en España, él vive en España, entonces le quiero mandar un saludo bien lindo. Hoy es su cumpleaños, hoy es su cumpleaños y le van a dar un felicidad. Muchas felicidades, en el día de hoy. Te deseo, mi querido amigo, muchas felicidades. No cuentas más. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.